Los personajes que escuchará a continuación fueron extraídos de hechos reales. Cualquier similitud con su realidad es pura coincidencia. Amor, ya puse la mesa. Vos poné la radio, dale, que arranca sin subtítulos. ¡Gordo, vamos al cine! ¿Y qué sé yo? Poné sin subtítulos y nos fijamos. ¡Hey, Jorge! ¡Jorjito, dale! ¡Jorjito, salí del baño que viene sin subtítulos, apurate! A ver, hagan silencio que larga sin subtítulos. Le rogamos a la audiencia que apague su celular. Apaga el celular, dale, apagalo. El programa está a punto de comenzar. 前el de este el abuelo. Y la audiencia que me tiene ahí se encarga con al canal promedio. Pero tú no respetelo. ¡Ah, Juan! ¡Cuál! Los robabuelos, los cerrachorros, la banda de la cheta. ¿Alguno más se te ocurre? La banda de los colombianos, ¿no? Ah, los narco-colombianos también. No, pero hay unos que roban recoleta. Que roban departamentos, o apartamentos como se diría en Colombia. Pero ¿alguno más que se te ocurra? Los robatíos. ¿Los robatíos? Los robatriciclos, ponele. Está bueno robatriciclos, es muy útil. Sí, muy útil. Pero repasame la lista igual, porque se me fueron. Sí, están los pincha gomas. Sí, para no se escuchó un carajo lo que dijiste. Los robabuelos, los cerrachorros. Cerrachorros que son cerrajeros y chorros. Pero yo voy a Wikipedia, ¿está cerrachorros? No creo. Después está la banda de la cheta, que la banda de la cheta es una chica. Sí. Expliquémosle a la audiencia. Porque capaz la gente no está entera. Muy atenta y debe haber mucha gente. Igual le decimos a la gente que esto se llama sin subtítulos, que son las 22.03. Nos separan 56 minutos y segundos de las 11 de la noche. Y que estamos acá, el señor Castillo nos está contando que es la banda de la cheta. La banda de la cheta es una chica que salía con un hombre, con un malviviente, ¿no? Un malhechor. Un malhechor. ¿Por qué es malviviente? Porque capaz el tipo vive bien. No, sí, de hecho... Y está contento con lo que hace. De hecho vivía bien. Bastante bien. Yo... Bastante bien. Bueno, sí. Bueno, sí. Y robaba abuelos. Y ella lo llamaba en el medio de los asaltos, ¿no? De los atracos, pongámosle. Sí, lo llamaba y... Lo llamaba y le decía, decime dónde estás, decime dónde estás. Y te llamo después. Estoy... Estoy poniendo al abuelo. Así era. Ajá. No, no, muy curioso. O sea, la piba llamaba al pibio en el medio del asalto. Y la piba medio que marcaba, ¿no? Los lugares. Eso dicen. O sea, así... A mí me llegó la versión... Estudiante de la universidad de... Bueno, de la UAD, ¿no? Supongo que ya debe aprender a robar desde ahí. Qué bueno lo que usted dice. Sí. Muy bueno. Y esto se llama sin subtítulos. Estamos acá, Catrilo Sentado, conduciendo el programa Junto a Matías. Pablo Andrés en la producción. Edgardo tomándose un cafecito. ¿Está rico el café, Edgardo? No, no está rico. Bueno. Y vino del baño limpiándose la nariz. Así que, Edgardo, no sé en qué andará. Está muy resfriado, ¿no? Sí, venís siempre con el tisu. Bueno. Hoy hay muchas cosas por ver. Particularmente, hoy vamos a empezar... Hablar. Hablar. Un montón. No sabe cómo lo extrañé la semana pasada. Sí. Contame cómo fue el programa, porque no... El programa estuvo bien. Vino acá Hernán Quintana. Sí. Hablamos de cine de terror. ¿De qué te reís? Qué lindo que sos. Estuvo Liro, Liro Lai, acompañándonos. Liro, que no pudo venir hoy, tiene un examen. Tenía un examen, bueno. Y que se río mucho de mis chistes. Y vino Hernán Quintana y nos comentó sobre su película, Making of Sangriento. ¿Se llama así, no? Sí, Making of Sangriento. Con Marcelo Poco... Marcelo Poca Vida, el cantante de punk. ¿Lo conocés a Poca Vida? Sí. ¿Lo tenés? Contá la anécdota que... ¿Qué? Del hombre que se... Oye, lo contaron la semana pasada. Lo conté, lo conté al aire que Poca Vida es un referente punk de Lander que en un... Le gusta transgredir. Partió una botella de Quilmes y con un vidrio se abrió la panza, 22 puntos, le tuvieron que dar, lo tuvieron que llevar inmediatamente al hospital, ¿no? Bueno, sí. Bueno, pasó eso la semana pasada. ¿Usted dónde estuvo que no estuvo acá? No, yo estuve trabajando... ¿Cómo? ¿Qué estuvo haciendo que no me...? Trabajando. Ah, trabajando. Acá. Ahora le dicen trabajar a eso. Estuve trabajando en la trastienda. Mirá cómo se me va el micrófono. Se me va el micrófono para la nariz. Está rebelde hoy. Claro, no. Decía que no estuve trabajando en la trastienda para un evento muy lindo de... ¿De? Un efecto showcase. Sé que es el... Un efecto showcase que vendría... Estamos chiveando. Ya arrancaste. No, 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 porque ya pasó. Te vendieron 20 mangos y ya estás chiveando en el programa. No me gusta eso. De hecho, perdí plata haciéndolo, así que... Está bueno que lo digas al aire porque... Sí, sí. Voy a dejar muy bien a... ¿Cómo está el micrófono hoy? Bueno... No, pues ya te lo tengo. Vos seguís hablando. Sí. No, que estuvo muy interesante. Fue un evento de cuatro bandas en la que estaba incluida, por ejemplo, Enero será mío, en donde participa el hijo de Cerati. Que le llama Benito. Benito Cerati. Benito, ¿es como el nombre de un perro o un pajarito? ¿Cuál es el pajarito? Un gato. Un gato, ¿no? Entonces, si tenés que votar entre los tres, un pajarito creo que... Un pajarito está bien. Es más rentable. ¿Usted cómo se llamaba su pajarito? Nunca me acuerdo. Que tenía un nombre muy bonito. No, tenía dos. Eran dos cotorras, una se llamaba Milito y otra Saviola. Referencia al delantero de río y al delantero de río. ¿Qué opinás, Edgardo, que tenía pajaritos? Te estás riendo mucho, Edgardo, hoy. No. Saviola y Milito, ¿no? Lindos nombres. Saviola y Milito que se fueron las dos juntas porque mi abuela, que después descanse, le abrió la puerta. Para que sean libres. Sí, para que sean libres. Esas cosas que tiene la abuela, ¿no? Esta semana... Coméntame, sí, vamos a ver un poquito de que salió el rumor este. No, casi está confirmado, ¿no? Por el medio del Twitter. Por medio del Twitter, desde Federico Lía, que reveló la intención de retomar el éxito televisivo de los simuladores. Ajá. O sea, que existe la posibilidad de que los simuladores no vuelan en formato de serie, sino en formato de película. O sea, hacer un largometraje... Claro. ...de esta serie que fue... Bueno, hace 10 años que no se hace y a veces la seguimos viendo. Yo estaba pensando... Los simuladores es una de las series más exitosas, que incluso ahora tiene rating 10 años pasado. Sí. Y solo se hizo dos temporadas. 2001 y 2002 fue esto, ¿no? Sí. Entonces, dos temporadas. Y tuvo una remake... Mexicana. Mexicana. Mexicana que incluso se hizo más. O sea, se hicieron más casos. Ok. Ok. Bueno, parece que... Era una serie muy cara, por eso se dejó de hacer en plena crisis económica. Se dejó de hacer... Lo curioso es que nunca se retomó. Hay que ver por qué. Tal vez los actores propios no tienen una... Yo le mando un saludo, si me está escuchando, Fernando Zureda, que era mi profesor de teatro, que era la Brigada B. No sé si recuerda. La Brigada B, exacto. La Brigada B. La Brigada B que existe... Que está a partir de la segunda temporada. Claro. Bueno, él formaba parte de la Brigada B. La Brigada B se formaba con la gente que le resolvían los casos y después le decían... Le vamos a necesitar porque no le podía pagar. Claro. No le tenía un cobreloba, pum, un favor. Ahí va. Bueno, en un Twitter que puso Federico de Lía, usted sabe, el famoso Santos... Puso a minutos de arrancar, reunión para avanzar y darle un poco más de forma... Ahí está, estaba tipeando. ...a la película de los simuladores. Hashtag Zephel, hashtag Zifrón, hashtag De Lía. Bueno. De Lía, no, no el famoso piquetero o dirigente político. Federico. Sino Federico. Vamos a ver, después salió en un... Ojalá, porque la verdad que es una buena apuesta y yo creo que tendría un caudal de espectadores importante. ¿Está viendo la policía? ¿Qué pasa? ¿Te engancharon, Edgardo? ¿Está viendo la policía? Y más tarde, Federico de Lía habló con Ciudad... Vamos a meter un chivito, no pasa nada. Con Ciudad.com que confirmó... El video es muy bonito. Sí, confirmó que la reunión con Martín Zephel y Damien Zifrón fue para planificar una posible película de los simuladores. ¿Unas vacaciones en Gesset? No, una película. O sea, de verdad. Porque a veces vio que sale esto y después dicen, no, no, nos juntamos porque... Los simuladores terminó como que en algún momento se volverían a ver. No tuvo un final concreto. No, bueno. Se tuvo medio abierto el final. No, siempre. Ahora, ¿qué final está abierto? ¿Qué final está cerrado? Cuidado. ¿Qué final está cerrado? No, bueno, es verdad. Es una tendencia... Tiramos a ver qué pasa para mí. Onda, el final dejó lo abierto porque capaz de 10 años tenemos hambre de que vuelven a comer. Eso me da mucha bronca. ¿A usted le da bronca? Sí, sobre todo cuando se sabe que no va a haber una continuación. Por ejemplo, en Batman... Batman, la última... Supongo que la gente ya la había visto. Yo no la vi, por ejemplo. Ah, bueno, entonces no lo cuento. Si me contás el final no estaría bueno. No, no, igual no es importante el final, pero... Bueno, mientras... Perdón, mientras estamos haciendo tantillas le decimos a la gente que puede meterse en el Facebook de Sin Subtítulos. Ah, Sin Subtítulos es el Facebook. Sí, arroba SimSubRadio. Es el Twitter. Es el Twitter y el mail es... Sinsubtítulos arroba frecuenciacero.com.ar Ahí está. Y el teléfono es 4... Ponele. Ahora lo decimos, no, no. Ahora lo decimos. 4, sí. 4, 6, 3, 1... 7... 4, 6, 3, 5, perdón. 7, 3, 9, 1. Gracias, Edgardo. Muy atento, eh. El café lo pone ahí arriba, de verdad. Sí. Lo que pensaba también... ¿Estabas pensando en esto que tenés escrito ahí? ¿O estabas pensando en otra cosa? No, no, estaba pensando en otra cosa. No, estaba pensando... Que hoy, perdón, hoy se estrena la nueva temporada de Viva en Theory. ¿Hoy es? La nueva temporada... No, hoy no. O mañana, creo que mañana. Mañana es jueves. No, hoy es jueves. Estoy un poco perdido. Hoy es jueves. Hoy se estrena Viva en Theory, la nueva temporada, me parece... ¿Usted le parece? Me parece. ¿Le parece? Lo curioso es que ya van por la quinta temporada y... En un principio, los protagonistas iban a ser el famoso... Ahora no me sale el nombre, estoy medio gaga. Pero... Yeldon es el... No, Yeldon es el otro, el genio. El... Bueno... El... Leonard, exactamente. Leonard y Penny. Pero vio cómo pasan generalmente en las series que van tomando protagonismo los... El... El elenco coral. Claro, los secundarios, los de reparto. Exactamente. Yeldon tomó muchísimo protagonismo. Incluso... Es un personaje muy extraño. Lo que pasa es que tiene mucho para tomar protagonismo. Tiene muchas características. Es un tipo totalmente fuera de lo común en una serie que está buena, aparte de... Claro. Penny arranca la serie, la chica rubia que creo que era tu exnovia, ¿no? Sí. ¿Saliste? ¿Cuántas veces saliste? Sí, tres, cuatro veces salimos, pero... Ah, bien, entonces capaz en la... Era alérgica al poliéster, entonces me dejó porque yo usaba muchas camisas de poliéster. Al poliéster y a otra cosa también. Sí. A eso. Sí. Bueno, en esta ya se le va a dar como la oportunidad porque ella quiere ser actriz desde la primera temporada. O sea, ella llega al departamento porque es en Los Ángeles buscando ser actriz. Sí. Como la mayoría de la gente, supuestamente, como te lo venden ahí, en Hollywood, ¿no? Como todos se van a Los Ángeles a buscar su camino a la fama. A buscar ser actriz. Pero bueno, en esta ya empieza a tener un poco de... ¿Cómo podría decirse? ¿Cómo? Éxito. De éxito, sí. De papeles. Sí. Justo papeles que estábamos. Como que ya empieza a asomar, en realidad, esa carrera de actriz. Por otro lado, ya que estamos tirando estas noticias muy interesantes... Hay una producción que trabaja tras este programa. Por supuesto. Por supuesto. Nos encargamos de robar noticias de diarios, ¿no? Bueno. Tomar arrestado, robar. ¿Qué es la semiótica? Penélope Cruz quiere trabajar con Darín. A lo que yo te pregunto. Pero yo vi que hoy, en el diario de mi amigo Chiché Heblum, diario Veloz... Sí, diario Veloz. Muy interesante. Decían, Penélope Cruz, me muero por trabajar con Darín, me muero por Darín, pero él me ignora. Bueno. En realidad, cuando usted entra, ella lo vio pasar por el hotel que se hospedaban los dos, y no pudo él verla, entonces ella como que lo saludó lejos, pero él estaba full y no la saludó. Claro. Eso fue simplemente. No es que ella tiene onda con él y él le dijo que no... Bueno, igual vos te pasás en diario Veloz, que tuvo una noticia muy interesante. Sí, toma el periodismo, nada más. Claro. Bueno, ¿qué dice? Penélope Cruz dice, me muero por hacer algo con Darín, lo considero uno de los mejores actores del mundo. En serio. Agrega, no, una coma, en serio. En serio, sí. En conferencia de prensa en el Festival de San Sebastián, la actriz continuó. Porque Darín es jurado en San Sebastián, recordémoslo. Está con la mujer, que la mujer se animó a hacer un topless. Un topless. Sí. Usted está siempre leyendo esas cosas, ¿no? No, no, leí esto también, leí todo, porque estaba buscándolo de Darín y ahí... Claro, me imagino. Bueno, entonces están... Dice, me lo crucé esta mañana en el hotel, pero me ha ignorado. Está pleno. Sí. Esa frase, está pleno, es muy de barrio, ¿no? Está pleno como... No, pero uno piensa que es un argentinismo, pero en España se usan estas palabras. Bueno. O estos modismos. Dice, espero golpearle la puerta a la habitación y que me atienda todo el... ¿Cómo? ¿Qué dice? Y espero... Perdón, no. Y que me atienda al menos cinco minutos. Ah. Qué cosa, ¿no? Mirá que Penélope Cruz te quería tocar la puerta y que vos la atiendas cinco minutos. Sí. Está bueno. Hermoso. Para mí. Y lo que nos ponemos a debatir en estas cosas tan interesantes que siempre hacemos es... Pensemos dos relaciones. Relaciones, ¿usted qué dice? Relaciones de... Extranjeros. Extranjeros o esta persona que quiere actuar con esta persona, ponele. Usted dice que, por ejemplo... Inventemos ficciones así. Tac. Pum. Viene Suar, agarra Penélope Cruz y a Darín y a Darín y pone el panadero de mi vida. El panadero de mi vida. Bueno, sí. O el maxiquiosco de mi juventud, ponele. ¿Por qué no se hace una serie de un maxiquiosco? No estaría mal. No, en posta que no. Porque siempre tienen como... Hay como un heroísmo, ¿no? En los... Porque ahora está la nueva telenovela que es Bombero, Luciano Castro. Bombero y boxeador, ¿eh? Está bien. Algo muy compatible. Pero me acuerdo... ¿Dónde quedó Panigasi que era mecánico? Porque a la vez era medio heroico. Los oficios están yendo. Me acuerdo que Mercedes Morán iba y él le arreglaba el auto. Entonces es como que medio había... Él sentía el hachazo acá. Claro. Si tenés un maxiquiosco, ¿qué le vendés? ¿Hacés descuento en el Flip 10? No entiendo. Y lo que pasa... Ahora los maxiquioscos son otra cosa, ¿no? Está los maxiquioscos con el Lope 25, con la Monedero... Estamos chiviendo a pleno. Sí, no te dan más fuego los kioscos ahora. Ah, ¿no te dan más fuego? ¿Por qué? Porque es una ley que salió en contra, digamos, del consumo de tabaco. Entonces no te dan más fuego gratis, ¿no? Si compras un encendedor te lo venden. Obviamente. Claro. Usted no sabía. No, no, no sabía. Me gusta porque usted no es un fumador. No, porque como no fumo entonces estoy... Bueno, entonces ¿cómo? ¿En qué podrían estar Darín y Penélope Cruz? Una película porno, básicamente. Bueno, qué bueno lo que decís. Está muy bueno. Bueno, vos me decís, ¿dónde la pongo a Penélope Cruz? ¿Te la pongo en una película porno? Estuvo en... Sobre todo actuando yo, ¿no? Claro. Bueno, me parece que estás desviando un poco la atención, ¿no? Una pareja... A ver, pensemos una pareja. Nazarena Vélez Jorge Real, en una serie. Sería sorprendente. Pero para mí hay que meterle... Imaginate a Richard Gere con Nazarena Vélez. Bueno. Pero Richard Gere que te atiende la panadería, ponele. Entonces ella va y le pide un cuarto de mignoncitos y pum, empieza el amor, por ahí, en una de esas. Ella le dice, no tengo cambio, ¿cómo te lo puedo pagar? Él le dice, no, yo soy un tipo comprometido. Ella le dice, yo lo hago por mis hijos. ¿No te parece que podría andar? Bueno, podría ser. Podría ser. Acá... Acá nos dicen qué? No sé. Es... No, nos mandan mensajes raros. En Floricienta trabajaba en un maxiquiosco Florencia Bertotti nos dicen de la traducción. No, bueno, pero que el protagonista sea... O sea, que el protagonista sea... Qué lindo que veías eso. Habla muy bien de vos. Sí. Que el protagonista sea una persona. Le trabajan en un maxiquiosco y la historia gira alrededor del maxiquiosco. Porque obviamente también en Dulce Ardor está... Dulce Ardor. Dulce Amor está el tema del maxiquiosco y todo eso. Las bolsinas y todo eso, ¿no? Todo eso, claro. Pero bueno, no... Pero no estaría mal traer un actor fuerte afuera con una chica linda de acá o al revés. Una actriz fuerte con un galán y mezclarlos en un novelón, un culebrón. Claro. Si vamos a hacer... El panadero siempre estuvo, ¿no? Estaban las famosas series... ¿Cuál? Los Felipe. ¿Usted se acuerda? La que... Los Felipe, que le fue muy bien. Le fue muy bien. Qué bueno. Por ejemplo, un panadero perverso. ¿Qué te pongo? ¿Te pongo la flautita? Claro. Bueno, que sería casi polirubro el doble sentido. ¿Te pongo la flautita? ¿Dónde querés que te la ponga? ¿Dónde te pongo la flautita? ¿Esta? ¿La querés hurtita? ¿La querés caserita? Ahí vamos. Recién hechita está. Ahí vamos. Y así podemos seguir, ¿no? Un montón. Yo tengo... ¿Sabés que tenía ganas de ir al cine? Pero yo me manejo en función de la popularidad de la película. Entonces... Usted es un tipo que se deja influir, digamos. Sí. Así que quiero... Bueno, vamos a arrancar luego de esta mera charla que hemos tenido. Le voy a contar que en el puesto número 10 sigue estando Batman, el caballero de la noche asciende. Yo aún no la he visto. Llegando a casi 1.800.000 espectadores. ¿Cómo se la lleva? Ah, sí. Ahí va. Me encanta ese sonido. Tinkerbell y el secreto de la asada, así en el puesto número 9. Ahí vamos. Esquisitísima. Infancia clandestina. Que... Que se... ¿Por qué infancia clandestina así? Es argentina. Se estrena esta semana, ¿no? Te chupa huevos. Bueno. Llegó a los 30.000 espectadores, está en el puesto número 8. Muy bien. En el puesto 7... Se estrenó... La semana pasada. La semana pasada. Muy bien. Yo no entendí bien la película. Nosotros tampoco. Posesión satánica en el puesto número 7. En el puesto número 6, La Casa del Miedo. En el puesto 5, La Aparición. Tenemos como ahí un triplete, un medio de lechuga, tomate y huevo de terror, ¿no? Vos no me digas comida porque tengo un... Tienes un poco de hambre. Sí. Es el horario. La gente debe estar comiendo y escuchándonos, seguramente. Sí, seguramente. Es más, debe estar viendo Los Graduados en Mute. O la conferencia de prensa de la presidenta... De la Christie. En Boston, ahora mismo. Hoy estábamos recién hablando de algo muy hermoso, de la Christie. ¿Qué estaban hablando? No, no importa. Bueno. Algo... Es que es muy radial lo que estás haciendo. Sí, sí. Te digo que es muy bueno. Bueno, en el puesto número 4, 2 más 2, esta película que estuvo en el puesto número 1 mucho tiempo... ¿Cuántos espectadores tiene? Tiene 900.000 espectadores. Todavía no llegó al millón. Bueno. Porque cuando llega al millón uno como se entera, porque salen esas publicidades de cine... Llegamos al millón y entrevistan a la gente y dicen, ¿qué te pareció la película? Fue la mejor que vi, increíble la parte que choca en el auto. Claro, genial. Y a mí me da mucha gana de ir a ver la película en ese momento. Es como que digo, uy, ¿cómo me estoy perdiendo? ¿Cómo no soy parte de ese millón de personas? Claro. Y le recomiendo mucho. ¿Qué voy a hacer con mi marido? O Hope Springs, la película de Meryl Streep. ¿Qué voy a hacer? ¿Win My Husband? Claro. Que está en el puesto número 3, buscando a Nemo, 3D, ¿se acuerda? Que se estrenó la semana pasada. Una especie de reestreno, pero en tres dimensiones. No te acordás, ¿no? No, pero no estaba. En el puesto número 2, es verdad, tiene excusa. Y en el puesto número 1 sigue Imbatible Ted, la película del Osito, de los creadores de Padre de Familia. Aplauso para Ted, que sigue primero. Y que tuvimos la crítica de Pablo Livonati la semana pasada. Entró y hizo la crítica. No sé si... Muy interesante, o sea... Pero acá usted es el jefe, no sé si a usted le gustó esto que le entra al aire. Sí, 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 me gustó, me gustó, me gustó. Bueno. No lo escuché el programa, debo de escucharlo. Está buenísimo eso. Está bueno porque se nota que nos escucha un montón. Si vos no nos escuchás... Trotamos hasta las pelotas. Sí, muy lindo lo que decís. Como siempre tenemos, luego de las taquillas, tenemos nuestro primer Temilia. Ah, pero antes... Ya vamos a ir al tema, pero tenemos que... Porque hoy tenemos... Vamos a hablar de algo en particular. Tenemos un tema central. El especial series. Hemos decidido... Yo quería arrancar el especial series con cumbia. Para, para, pum, pam, así con... Una de Nene Malo. Una de Nene Malo. Yo quería arrancar Nene Malo. Y empezar a tirar Pazulio. Pega bastante aparte. Claro. Bueno, tiene mucho que ver. Sí. Vamos a hacer... Cada fin de mes, le contamos a la gente que se está enterando ahora... Sí. Esta noticia que les va a cambiar la vida. Sí, seguramente. Se va... Se va... No van a dormir hoy. La señora con los fíos en la boca va a decir... What? What is going on? Sí. Cada fin de mes vamos a tener un especial de series. No, lo tiro. No pasa nada. Por ejemplo. Bueno, no hay respuesta. Un especial de series. Vamos a hablar de qué trata la historia. Vamos a pasar audios. Vamos a hablar de... Las canciones. De las canciones. La gente que pueda decirnos si le gusta la serie o no. Qué opina de la serie. Puede elegir otra. Qué personaje le gusta. Qué serie es mejor que esta. O por ahí me dicen... No, tal serie que ustedes están hablando está basada en Pum. Tal serie de hace 20 años. En Pum. Eso pasa. Pum. Lo estoy usando mucho últimamente. Sí. Entonces, no. Hoy vamos a hablar de una serie que le fue muy bien en los Emmy la semana pasada. En los premios Grammy. Grammy, perdón. No, no. Uno se los confunde porque son tan buenos. Sí, sí, son tan buenos. Bueno, los premios Grammy que ganó la mejor serie de comedia. Mejor serie de comedia. Sí, es la tercera. ¿What? Pará. Nos están tratando mal desde la producción. Sí, sí, nos están tratando muy mal. Sí, sí, lo escuchamos igual. Pero yo pensé que eran los premios Grammy. Es que me parece que los Grammy van a la música. Por eso yo decía. ¿No? Bueno, entonces... No vamos a confundirlo. Me rectifico. Está buenísimo este terreno lodoso en el que entramos. Sí, sí. Muy, muy, muy recomendable. No, que ganó el premio a la mejor serie de comedia. Digo, la serie es Mother Family porque uno la habíamos dicho. Mother Family. Mother Family. Familia moderna. Donde trabaja el personaje... Trabaja el personaje. Perdón, el actor que trabajó en Casados con Hijos. En Casados con Hijos es la versión norteamericana. Ajá. Digo, porque es un actor que estuvo consagrado con Casados con Hijos y después estuvo varios años trabajando en series que nadie las veía y ahora se vuelve... Ya bastante entrado en años, vuelve... Medio que lo liquidaste en dos segundos. Vuelve a conseguir laburo. No, es que no está... No, no, me cae bien, pero digo que... ¿Cómo es la carrera de un actor, no? Empieza... Y tiene altibajos. Tiene un altibajo muy grande, como tuvo su... En realidad su bajo muy grande, como tuvo su alto muy grande también en un primer momento y después ahora vuelve a... Con Mother Family que tiene cuatro temporadas, ¿no? Ahora se viene la quinta, ¿verdad? No, es la cuarta. La cuarta. Tres temporadas, ahora viene la cuarta que se estrena ahora mismo, lo pueden ver en Fox. Son los mescolas a las 22, pero no decimos más. No vamos a tirar mucha chacharada. Usted sigue con la cumbia, se quedó con Nene Malo. No, vamos a pasar el primer tema de lo que es del día. Sí. Ey Pachuco de la Máscara. ¿Usted sabe de la película de la Máscara? La Máscara con Jim Carrey. Jim Carrey. Y Cameron Díaz. Jim Carrey. Jim Carrey. Cameron Díaz. Cameron Díaz. Cameron Díaz. Creo que no hay mucho para aportar, ya pasamos un tema de esto. Así que directamente lo dejamos con Ey Pachuco. ¿Esto se puede bailar? Sí. ¿Vamos a bailar? Dale. Dale. A nosotros no nos gusta susurrar. Obligándote a escuchar algo que no querés. Diciéndote lo bajito. A nosotros. ¡No gusta gritar! No des más vueltas. Cambia de radio. Frecuencia cero. La rompe. La rompe. Promoción válida para todos los creativos que no entendieron que a la mañana necesitamos que nos hablen fuerte y claro para despertarnos y no llegar tarde al trabajo. Ya llegan las noticias que no le importan a nadie. No le importan a nadie. En Sin Subtítulos. Vivita y Coleando. Hace una semana un hombre holandés que decidieron preservar su identidad se presentó en el Oakland City Hospital. Hospital, perdón, por mi inglés. En Oakland, ahí en Nueva Zelanda. Porque tenía un dolor en el ano, parece, y no encontraba una justificación, sí. Los médicos que lo atendieron le realizaron una radiografía y que descubrieron que tenía una anguila del tamaño de, así entre comillas, eh, una puntilla decente de espárragos viviendo en su recto anal. Por lo que el paciente tuvo que someterse a una cirugía donde le quitaron el resbaladizo animal. El hombre ya fue sondeado por la empresa la serenísima para reemplazar a Catherine Fulop en las publicidades de Activia y el eslogan sería, con Activia, sacalo aunque esté vivo. Muy pelo duro. Kiana Howell y Makeba Graham, dos ciudadanas estadounidenses, fueron acusadas de traficar cocaína en sus rulos. Ambas fueron arrestadas en el aeropuerto JFK de Nueva York al aparecer a los guardias. Le llamó la atención a la altura de sus pelos y requisaron entre las dos cabelleras... ¿Entre las dos cabelleras un kilo de cocaína? Sí, un kilo de cocaína en los rulos. Pero al parecer la inocencia de las mujeres se vino a pique cuando alegaron que ambas son las modelos elegidas para la próxima campaña del nuevo shampoo. Frula and shoulder, para la capa más rica. Sin tetas no hay paraíso. La bella Salma Hayek contó en el programa de David Letterman que no siempre tuvo pechos grandes y de chica sufría porque no la crecían. Esto dijo la bella Salma. En el colegio todas mis amigas empezaron a desarrollarse y yo era plana como una tabla. Pero una vez viajé con mi mamá a una iglesia donde había un santo que supuestamente cumplía milagros. Entré, puse mis manos en agua bendita y dije por favor dame pechos y los obtuve. La de Barney tiene emoción, pero la bola en la ingle es la bola en la ingle. No lloren por mí, yo ya estoy muerto. Vaya, jamás me veré otra cerveza. Cervezas. Dame diez. Sin subtítulos. Rescatando lo mejor del cine. Aventura nueva para el jefe. La semana pasada estuvimos ausentes, debo confesar que los extrañé. Pero agradezco que me dejen entrar en sus hogares nuevamente. ¿Qué es esto? ¿Acaso el jefe está estirando? Ah, no. Qué ilusos soy. Está haciendo yoga. Pero, ¿para qué seguir relatando lo que se puede vivir, lo que se puede sentir? Sin más rodeos, los dejo con el mismísimo creador de muchas felicidades y fantasías. Con el Albert Einstein, de la radio. Con ustedes, el jefe. He dejado una semana de relajo. Pero esto no continuará de este modo. He visto al gran Sri Sri Ravi Yankar, mis amigos. Una gran persona que me ayudó a sacar lo malo de mi vida. Por eso, no continuaré con mi plan de correr a los tontuelos de Sin Subtítulos. Seré paz. De ahora en adelante, armonizaré todo en mi vida. Ahora, extenderé mi cuerpo hacia un lado. Con respiración plena y consciente. Para luego ir hacia el otro. Seguido de esto, me recostaré con total plenitud sobre el suelo. Sentiré los pasos de la gente amena que camina en la radio. Qué bellos pasitos. Cómo adoro esta sensación. Es tiempo de levantarme y mirar hacia arriba. Estiro los brazos en posición erguida, bien relajado y comienzo a respirar de este modo. Ante todo, inhalaré todo el aire posible. Y exhalaré muy lentamente. Apretaré las costillas y luego mi estómago. Qué agradable música. Creo que considerando mejor las cosas, le subiré el sueldo a estos grandes sujetos de Sin Subtítulos. Bien merecido lo tienen. Han trabajado muy duro en lo que va del año. Jefe, jefe, escuche esta continua que elegimos para el programa. Jefe, me escucha. Gran idiota, detén esta música satánica. Acá están observados que me encuentro sumamente meditando y en terapia de relajación profunda. ¿Cómo? Que detengas esta música calamitosa proveniente del infierno. Ok, ok, Papo se llama. Vamos. Bájala. Pondré de nuevo mi disquilio. Ahí está, jefe, ya está. Jefe, ya lo pagué. Jefe, 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 jefe. Jefe, ¿me escucha? Hola, jefe, hola. Hola, jefe. Pero gran idiota, llámate a silencio una vez por todas. No entiendes que estoy en trance. Palurdo. Perdón, jefe. Le quería mostrar una nueva cortina que elegimos. No te preocupes. Ahora, ¿sabes? Aplicaré la filosofía de un nuevo creador emergente. Acércate unos pasos, vamos. Sí, sí. ¡Ah! ¡Para! ¿Pero por qué me pega? ¿Qué pensador le dice que haga eso? El majestuoso Maravilla Martínez, gran idiota. Ahora retírate con suma urgencia antes de que no vuelva a responder por mis actos. Por primera vez, el jefe se ha salido con la suya. Parece que el yoga es una buena herramienta para vivir mejor, tal vez. ¿Quién dice? Pueda servir para un locutor estresado. A ver, respiro lentamente, estiro los brazos. Ah, no, parece que no tengo más tiempo, pero por lo pronto me despido. Les deseo un feliz jueves y nos volvemos a encontrar a la misma hora y por el mismo diario. Sin subtítulos. Primera temporada. Explicando lo entendible. Frecuencia cero. Un clásico mejorado. Houston, tenemos un problema. El espacio es publicitario. Buscas un programa. Buscas buena música. Buscas entrar en tu zona liberada. Lunes a viernes, 18 horas. Frecuencia cero. La rompe. Como un grito en la inmensidad. Las voces del rock en el aire de Frecuencia cero. Hoy la tenemos ni más ni menos que a Débora Dixon con todos nosotros. Un gran aplauso. Por más que esté hundido. Bueno. Finalmente yo saldré. ¿Cómo sentí su... ¿Cómo sentí su... Su muerte. Él también fue nuestro padrino. Un tipo maravilloso. Que se fue en su ley, ¿no? También. El viernes 5 y sábado 6 de octubre a las 22. La cual se presenta en CICUS. Florencio Varela, 1998 San Justo. Quiero verte con la enfermedad. Agobiándote en la noche. Con amigos invitados. Viejos conocidos. Y noches. El show es apto para mayores de 18 años. Entradas generales 25 pesos en los lugares de siempre. O en www.nawalrock.com.ar Gobierno o corporaciones. No vamos a transar con ninguno. Las causas que defendemos no tienen precio. Lo insisto. No están en vento. Celebramos 25 años de independencia económica y política. En la Argentina. Somos Greenpeace. Entra a www.25deindependencia.org Comunas. Un desafío. Información y actualidad con una mirada diferente. La dosis justa de opinión. Y el debate profundo para analizar la realidad. Con la descentralización de la ciudad como eje de discusión. Comunas. Un desafío. Sábados. Trece horas. Frecuencia cero. La ropa. Frecuencia cero es integrante de Comeci. Coordinadora de medios de la ciudad de Buenos Aires. Triple doble de punto comeci punto org punto ar. Damas y caballeros. Hemos llegado al fin del espacio publicitario. Estás escuchando. Frecuencia cero. No, 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 no. No, 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 no. La rompe. Sin subtítulos En tu idioma Perdón, estoy con Catarro Estuvimos probando No te gusta que haga eso, ¿no? Estuvimos probando una cortina Pero parece que al jefe no le gustó No, no, no No, no le gustó Es que lo agarré No sé Sí, lo agarré justo en un momento De que estaba medio meditabú No entendí mucho Porque no lo escuchaba La semana pasada ¿Te reuniste con él? La semana pasada no No hubo reunión Estaba ocupado Estaba ocupado el jefe Dice que estaba trabajando Dice que estaba trabajando el jefe Bueno Volvemos con hablar un poquito De familia moderna O Modern Family Modern Family Inauguramos lo que es El especial series Ahí está Que como habíamos dicho Que va a ser todos los fines de mes El último jueves del mes Claro, somos como un recibo De sueldo adelantado Para tener buena onda ¿Te gustó? Sí ¿Te gustó? Está bueno el concepto Es decir ¿Lo pensaste vos? Sí, en realidad Está bueno Lo pensé porque me van a pagar Adelantado este fin de mes Qué bueno lo que pasa a usted Sí Entonces Yo cobré hace una semana Pero no me importa Muy bien Es decir, entonces Cada fin de mes vamos a tratar En profundidad Tampoco en profundidad No seamos tampoco tan No nos creamos tanto Claro, claro No subamos al pedestal intelectual Vamos a tratar en profundidad Una serie Y esta semana vamos a arrancar Con la premiada Modern Family Modern Family O Familia Moderna en castellano Sí Que podemos hablar un poco De que tiene un Usted me está hablando De que tiene una actriz Que a usted le gusta mucho ¿Puede ser? Sí Sofía Vergara La colombiana Bueno, a ver La serie gira en torno A tres familias relacionadas A través de Jay Pritchett Que es el tipo este Que sale con justamente Sofía Exactamente A ver Es una serie Pongámoslo en términos Coloquiales Una serie de familias Difuncionales De ahí el término Digamos, familia moderna Claro Y que parece que esto salió Porque son los mismos Creadores que La serie The Office Claro Los tipos estaban conversando En el set de The Office Contándose anécdotas De la familia Como uno se cuenta Anécdotas de un amigo De salidas Claro Y empezaron a decir Como que sus familias Eran un tanto extrañas Entonces dijeron Bueno, vamos a elevar Esta Pero a la vez Medio que se dieron cuenta Como que No eran casos particulares Que todas las familias Son extrañas Digamos, y plantean Digamos, dentro de estas Tres familias Difuncionales Cada una de ellas Y con distintos integrantes Porque cada una Tiene distintos integrantes No es que son típicas Familias de una mujer Un marido y dos hijos Claro Y el perro labrador Como una especie Exponente de lo que son Las familias modernas Así que a medida De las anécdotas Que se iban contando Fueron pensando el guion La presentaron a varias cadenas Al final ABC Sería ABC Fue la que los tomó Y bueno, esto se emite Por Fox Y trata un poco Pero seguí, por favor No te quería interrumpir Claro, está el padre Jay Que está casado con la mujer más joven Que es Gloria Que es una colombiana Que tiene un hijo, Manny Manny, que es muy gracioso Manny, sí El niño gordito Que se llama Rico Rodríguez Que Un hombre de narcotraficante tremendo El rico Rodríguez Trae la rica Trae la rica Exactamente Que esa ya es una familia, ¿no? El tipo grande ya Separado Un sesenta y pico Con una mina de Treinta y pico Treinta y pico Que el chiste de la serie Es que siempre le dicen Que es el papá en realidad No es el marido Con la mujer esta Que está ya divorciada Con un nene, digamos, sola Se juntan De ahí ya tenés Una familia disfuncional Claro Después está Claire Que es hija Del padre este Que sale con la chica joven Sí Que es una ama de casa Que está casada con Phil Phil es el marido de ella Y Este El personaje La característica particular de Phil Es que Está autoproclamado Como un padre cool Entonces Claro, él como que quiere tener onda Con sus hijos Tiene tres hijos Tiene, ¿no? Tiene Dos Dos nenas Dos nenas Sí, más grandes Y un nene más chico Y un Una hija adolescente Problemática Un hija que se pelea Por ser como la adolescente Y un hija que está en la asociación Claro, está La que le gusta Como que es popular La que es muy inteligente Sí Y el pibito que está Que está medio pirado Básicamente Que dice cosas muy extrañas En cierto punto Esta sería como la familia más Más convencional Ponele De alguna manera Porque está Un matrimonio con tres hijos Matrimonio con tres hijos Exactamente Y después Ella es ama de casa Ama de casa Y él Y él es Es un padre cool Un agente inmobiliario Y un padre Autoproclamado como un padre cool Hay un capítulo muy Muy bueno Donde él Se propone Se propone un objetivo Y su objetivo es Poder No sé cómo decirlo Caminar por una soga Sin caerse Una soga elevada Sin caerse Esos tipos que tienen Como esas varas Equilibrio Claro, equilibrio Exactamente Hacer equilibrio en una soga Y bueno Ese es su objetivo Durante la semana Se van planteando Porque se van planteando Objetivos en la familia Como que cada uno Haga una cosa Ajá Y él hace eso Después está la tercera Como la tercera familia Que está Mitchell Que es el hijo de Jay El padre de nuevo Porque de Jay Digamos El padre este grande Que sale con esta chica Con Sofía Vergara Es de donde se ¿Es tuya? Sí Salía con vos, ¿no? Salía Es verdad Salen Qué rico De ahí se desprenden Las familias Las hijas Y está Mitchell Que es el hijo de Jay Que es un homosexual Abogado Y su pareja Cameron Que adoptaron a una niña Viendamita Chiquitita Lily Se llamaba Claro, Lily Hay una cosa particular De la serie esta Es que ¿Te acuerdas Full House? O Casa Llena Sí, Full House Bueno, que Estaban las dos nenas Que en realidad En realidad estaba La nena que la hacían dos Sí Que eran las hermanas gemenas Bueno, en esta serie Pasa lo mismo La chica La bebé viendamita Sí, tiene una gemela Tiene una Un gemelo En realidad son Claro, mellizos son, ¿no? Cuando son hombre y Bueno, estoy confundido Me parece que sí son mellizos Son mellizos Cuando es el hombre Y la nena Hombre con la parejita Claro, al nene Lo visten como nena Qué trauma les da O sea que El mismo personaje Lo hacen dos hermanos Mellizos Una chica y un chico Hacen a la misma chica Claro A Lily Igual ahora ya está avanzada Bastante la serie Y la nena ya está bastante grande Así que supongo que el nene Ya no debe haber actuado Medio que tiene pelo en pecho El nene ya, ¿no? Medio que avanzó Sí, yo tengo Tres años Sí, yo no vengo muy bien de ahí Sí A ver, la serie ya tiene pactado Una cuarta temporada Y es de los creadores de Office Como habíamos dicho Sí El de Office Usted sabe cuál es la de Steve Carey La de Steve Carey La de Virgen de los 40 Que es Es también un manicomio Dentro de una oficina Está muy buena Porque tiene mucho que ver Con la vida También juega Ahora que lo pienso Juega con lo que es El falso documental El falso documental Pongámosle lo que es Confesión El gran hermano El gran hermano, ¿no? Para que la gente entienda Nos confesamos Nos confesamos Frente a una cámara Sí Como nuestro Nuestra serie Nuestra serie Nuestro único capítulo Que hemos filmado Pero que ya tiene Más de 600 Más de 600 visitas Más de 600 visitas En el momento Hacemos un confesionario O sea, los integrantes De cada familia En un momento Hablan a la cámara A veces juntos A veces separados Claro Como que hacen Como una catarsis Creo que es la parte Más graciosa Eso se lo roban De The Office ¿Por qué está Marcando la computadora? Ah, no Se está Mother Family Sí, ya lo vimos igual Lo vimos, lo vimos Mother Family Ha ganado Perdón Este tercer año consecutivo Que gana por Mejor Actor de Reparto El Emmy Por Mejor Actor de Reparto Parece que es Al final parece que es el Emmy Que no es el Grammy ¿Usted qué dice? Usted sigue pensando Que es el Grammy ¿No es cierto? Lo tiene anotado ahí Y usted es fiel Usted es muy fiel Bueno A ver, ahora quiero ver Fíjese, fíjese Bueno, mientras le cuento Que también fue galardonada Ya lo dijimos El premio de mi tierra El premio de mi Sí En este año Hace una semana Nada más Como la mejor serie de comedia Sí Es un premio importante Un caso hubo En lo que es La famosa alfombra roja Que siempre hacen los Los norteamericanos En cada premio Que ahora lo estamos imitando Un poco en los Martín Fierro La red carpet Sí, un poco más Grasungui, ¿no? Lo nuestro Bueno, pero usted Me tiene que pensar eso Sí, bueno Tiene que pensar que la idea Es sumar Me como el discurso de Es medio cipallista Su discurso, ¿no? Usted anda leyendo Sarmiento ¿Qué le pasa? Bueno Se le rompió el vestido Y se le terminó Viendo todo Ah, hubo un mail circulando Sí, sí No me acuerdo Quién lo mandó Sí Bueno Que el vestido Se le abrió justo Justo en el En donde se funden Las Las dos caras, ¿no? Claro Exactamente Pero no las de adelante Sino las de atrás Los cachetones Los cachetones Exactamente Pero es muy linda la foto Igual Claro, a ver Vamos a enseñar Curiosidades de esta Lo que pasa es que Sofía Vergara Es como muy Sí, es muy suculenta Tiene mucho Tiene mucho de atrás Y de adelante Claro Es como una milanesa Bien A caballo Con frita Bien cargada Viene con todo Hay que tener aguante Tío Definitivamente Sí, es tremendo A ver, en una de las Por ejemplo Una de las características De los personajes Cuando Gloria La actriz Eh Esposa, no Yo no sé si es esposa Están casadas Con The Shake Que es el protagonista El padre grande Que está con la joven Sí, no, no No están casados Justamente No están casados Claro, están juntados Ella es colombiana Sí, sí, está casado Está casado Ah, está casado Sí, sí, está casado Perdón, eh Ella es colombiana Entonces todo el tiempo Jugan con eso Hay una Que ahora tenemos el audio Una cosa muy particular Que por ejemplo Jay le dice Hay un robo, ¿no? Sí Y le dice Pero yo sé que capaz En Colombia El robo se ve de otra forma Pero acá en Estados Unidos Ajá Y ella dice Claro, porque en Colombia Nos tropezamos con cabras Y matamos personas ¿Sabe lo ofensivo que es esto? Es como si fuéramos peruanos Medio que la embarró Un poco más, ¿no? Claro Tenemos el audio, ¿no? Para pasarlo A ver Esa línea despertó Una fuerte polémica Al punto que Que al pedo que está, ¿no? El embajador de Perú En Estados Unidos Luis Valdivieso envió Una carta a Fox Exigiendo un pedido de disculpas ¿Dónde estaría cuando le llevo la noticia? Me lo imagino tirado En una pileta Con lente Usted que hace este gesto ¿No? Mato Marihuana Porque uno se pregunta ¿Por qué están tan al pedo? No, bueno Su trabajo es este O sea, por ejemplo Que los productores de Mother Family Pidan disculpas al pueblo peruano La verdad que es una línea Un poco ofensiva Pero bueno Está todo ella Propiamente Es medio apaño Que lo tomás ofensivo Para la región Aparte, ¿no? Colombia, Perú Sí, bueno Obviamente Y tenemos también Que fue creciendo bastante, ¿no? El sueldo Porque usted me anotó acá Sí, sí Porque usted con la guita es Se gusta bastante La primera temporada Los adultos Los adultos Es decir Los personajes Mayores Recibían un salario De entre 30.000 Y 90.000 dólares Bueno Eso fue creciendo sustancialmente A medida que vayan Que fueron creciendo No vamos a decir Cuánto cobran ahora Porque Pero No queremos que se les cometa Un secuestro Exactamente No queremos atentar Contra las vidas De los protagonistas principales Por ejemplo Sofía Vergara La famosa colombiana Así que, perdón Que me dice en mi producción Que la foto esta que hablamos Donde se veía Se juntan las caras La ropa interior De Sofía Vergara La subió ella misma A Twitter, ¿verdad? Como diciendo Miren lo que me pasó Se me rompió el vestido Y me vieron la cola No, te quería contar Y de última Si me querías responder algo Estaba buena No, no, si Estaba leyendo los mensajes Acá Christian Doma Nos pone Un saludo a Christian Sí, dale loco No entiendo nada Que Jake Que John Que Juan ¿Quiénes son estos tipos? Claro Porque Capaz Bueno, pero nos puede poner Qué serie le gusta a él Si le gusta una serie Cualquiera, ¿eh? Si le gustan los Simpsons Puede poner los Simpsons Puede poner los Simpsons La que vos quieras La que vos quieras, Christian Lirolain Luciforo Dice Grosa Salma Que me pase el nombre De la iglesia Por todo este tema Ah, que salió en las noticias Que parece que le pidió Un santo Que cumplía milagros Que le crezcan los Aparte se zarpó Medio que le crecieron un montón Habría que mandar a varios, ¿no? ¿A que le crezca qué? Todo, ¿no? Entre mujeres y hombres Podríamos ir todos a esa iglesia A pedir un milagro cada uno Sí Ponele, que nos crezca algo Le fue bien aparte a Salma después Sí, sí, le fue bastante bien Ahora las tiene como Sí Dos cosas bonitas Tremendo Bueno, otra curiosidad de la serie Es que el mismísimo presidente De los Estados Unidos El señor Barack Obama Por lo menos hasta Noviembre de este año es Octubre de este año Va a seguir siendo el presidente El primer presidente negro De Norteamérica Dice que Su problema favorito El de sus hijas Es este Mother Family O sea que O sea Llega el presidente Obama Después de Tratar los problemas Del desempleo Pum Me pongo Pum Después de salvar un par de bancos Después de Sí, sí De dejar las tropas en Irak Sí Se pone Mother Family Como para despejar igual Después de recibir el premio Nobel A la paz, por ejemplo Curioso Se clavó Mother Family en el avión Por ahí ¿Qué verá Cristina? Ponele No, no No te ve palabras No te ve el programa de A dos voces no lo ve Seis, siete, ocho Seis, siete, ocho Dice usted que ve Pero antes que ve No sé Cuando termina el seis, siete, ocho Se quiere relajar Pensar en otra cosa Un programa en encuentro Pero muy Cristina Es muy fundamentalista Es muy fundamentalista Capaz se ve Una de Polka A pesar que esté En Canal 13 ¿No? Porque capaz le entretiene Va más allá de No sé, ahora el unitario este Que se estrenó Que ayer estaba ¿Cómo se llama? El que está en Canal 13 Tiempos compulsivos Tiempos compulsivos Pero no se estrenó ayer Se estrenó hace un tiempo No, ya sé Se estrenó hace poco Quise decir Pero está en los miembros Capaz Cristina Se siente y lo ve No va a salir a decir Creo yo Que su programa favorito es Un programa de Canal 13 Sí Sería bueno saber Que ve la Cristina Para mí que te responde No tengo tiempo para ver televisión Pero es una sensación mía Pero bueno, volviendo No, obviamente Acá María Victoria Que le mandamos un saludo Que dice que nunca le mandamos saludo Usted tiene un déjà vu Sí Dice Yo quiero ir a esa church Supongo que Iglesia Porque nosotros no hablamos en inglés Nosotros especificamos hasta El idioma Nosotros especificamos Exactamente Exactamente Dice Que eres iglesia Iglesia, ¿no? Dice que, bueno Que supongo Se quedó Se quedó en eso Se quedó ahí Si quiere decir algo La mother family Estaría buenísimo Pero si quiere seguir Con lo de Salma Hayek 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 es un economista ¿Usted sabía? Sí, no lo sabía Ah, ok Bueno, a ver Sofía Vergara Esta chica que hace De colombiana De extranjera En el país Que siempre está Constantemente está atacada Porque la juzgan De que en Colombia tal En Colombia tal Y acá no es así La cosa Claro, justo colombiana La juzgan Claro Es rubia, en realidad Y los productores Dicieron, no ¿Cómo va a ser una Colombiana? Una latina rubia Ah, no puede ser rubia No No, claro Se pusieron pensamiento ario Dice No importa Escuchá lo que dijeron Sí, decime Esto te lo acordás De memoria Es increíble Está muy bueno Hermoso Incluso ella se tuvo Que reducir el pecho Se tuvo que reducir El pecho O sea, los pechos Escuchá lo que dijo Sí, decimelo Buscando información Dice Ella misma Reconoció Tener problemas Para encontrar vestidos Entonces dice No importa lo que yo hiciera Los vestidos no me pasaban De la cintura Siempre era una pesadilla Hermoso, ¿no? Qué cosa, ¿no? Esto sí que son problemas, ¿eh? Es esto y no llegar a pagar Metro Gas Es tremendo Es tremendo lo que es No tener gas en invierno Y pum Que no te suban los vestidos Bueno Ahí vamos Claro La mejor Los premios que ha ganado La serie es Mejor serie de comedia Mejor guión de serie de comedia Usted dice ¿Qué diferencia hay? No es lo mismo La serie es el concepto entero Y el guión Son lo que dicen las personas Podría ser En el 2011 Esto fue en el 2010 En el 2011 Volvió a ganar Mejor serie de comedia Y en el Perdón En el 2010 También ganó Mejor actor de reparto Que en el 2012 Estoy haciendo un mareo Pero 2010, 2011, 2012 Ganó Mejor actor de reparto 2010 Y 2012 Lo ganó Eric Stone Street Stone Street En realidad mejor dicho Y en el 2011 Ty Burrell 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 Bueno, en el 2012 Ganó Volvió a ganar Mejor serie de comedia Mejor serie de comedia Que ya lo dijimos Y Mejor actor de reparto O sea, tres años seguidos Ganando Mejor actor de reparto Mejor serie Es una gran serie la verdad Lo que vamos a hacer ahora Para cerrar El especial de series Que hemos tenido Le decimos a la gente Que hoy Modern Family La pueden sintonizar En Canal Fox En Canal Fox Que tengan Cable Capaz hay gente que no tiene Bueno No, lo puede ver Por las famosas redes Por internet Puede verlo Por Cuevana Cuevanador Cuevanador Monster Divex Series Chonkis Tienen un montón Me damos un saludo a todas Si quieren auspiciar Estamos abiertísimos Y miércoles 22 horas Modern Family En Fox Bueno, vamos a escuchar La música De Modern Family Para cerrar El especial de series Del fin de mes Vamos Para ¿Me estás jodiendo? ¿Esta era la canción? ¿En serio? Bueno, tenemos que poner Otro tema rápido Porque si no ¿Qué tenemos? ¿Uno de los Simpsons? Tenemos uno Ah, uno de los Simpsons Estaría bueno ¿Y vos sabías que Los Simpsons Grabó su propio CD Fue antes de cobrar La semejante popularidad? Ese fue mi primer CD Cuando yo era pequeño En 1990 Este es el tema De Chuck Berry Este es el tema De Chuck Berry Lo cantan los Simpsons Vamos Este juego se cierra Dicen Este juego se cierra Y tenemos algunos comentarios Por ejemplo Que Ale Rodríguez Nos dice Yo lo leo textual En Yankealandia Ya empezó la nueva temporada De Modern Family Muchachos Bueno, muchas gracias Ale Le mandamos un saludo Que parece que es una nueva oyente Sí, le mandamos un saludo Gracias por escucharnos Y gracias por aclararnos Estábamos diciendo Estamos hablando De la nueva temporada acá Pero es verdad Estados Unidos Ya ha empezado Como siempre Que siempre Las producciones estadounidenses Empiezan primero En Estados Unidos A veces hay estrenos mundiales Pero ciertas excepciones No hemos dicho ¿Hay más comentarios? Sí No, es María Victoria Que dice que le gusta mucho El Gordín Flon Que no se acuerda Cómo se llama Que es Rico Rodríguez Claro, Manny Manny Bueno Lo que escuchábamos recién Era School Day School Day Exactamente Muy buena canción Yo le decía que este es el primer disco Que a mí me regalaron Cuando era pequeño Muy bien O sea, fue mi primera adquisición Musical En CD Compact Disc En realidad En esa época Tenemos un blog Nosotros que siempre nos olvidamos De decirlo Tenemos un blog Que es Sinsubtítulosradio.wordpress.com Sinsubtítulosradio.wordpress.com Wordpress con W Bueno, ya saben Están todos los estrenos actualizados Estamos subiendo las entrevistas Estamos a full Y demás es Estamos a full a full Como dice Ricardo Diorio Mucho, mucho Y tenemos los estrenos de esta semana 27 de septiembre El día de la fecha Resident Evil 5 La Venganza Esta la quería ver Ya Usted quería ver a la chica Mila Mila ¿Cómo era? Usted le había puesto el nuevo apellido Mila Mila Djokovic Djokovic La amiga del tenista Sí Siempre aparece La primera escena Ella aparece en bolas Sí Y aparte fíjese el argumento Que es El virus mortal T De la corporación Umbrella Continúa causando estragos en la tierra Sí, sí, tremendo Es algo que nunca termina Es que en realidad No puede terminar nunca Puede haber 145 No, no Resident Elvils Resident Elvils Ya está copado Esto va a ser la final igual Igual yo las quiero ir a ver Porque por el simple hecho Del fanatismo hacia La franquicia ¿Para cuándo Resident Elvis? Resident Elvis Puede ir, ¿no? Para variar un poco Muchachos Resident Sandro La misma actriz La misma idea El mismo argumento, ¿no? Pero bueno Desde acá Seguimos con La Casa de Al Lado Esta remake Coproducción canadiense-estadounidense Que es una remake Dígalo usted que lo sabe De la película Uruguaya Con el mismo nombre La Casa de Al Lado Es una película de terror La Casa Muda La Casa Muda Sí Perfecto Es una película Otra más de terror Tenemos mucha de terror Hasta ahora venimos dos Dos de terror Y luego un estreno nacional Que es Díaz de Vinilo Nacional y Nacional y para putos Sí Díaz de Vinilo Que es el creador De Todos contra Juana Actúan bueno El guionista y el director Fernan Mirás Gastón Pols Emilia Tías Que tiene mucho que ver Con la amistad ¿Qué pasa? No, no, decía Emilia Tías Sí No, no salía conmigo esa Está con el tour con alguien Que le damos un beso Nos va a estar escuchando Sí, sí Luego Cacería Implacable Que no es búsqueda implacable Y nada tiene que ver Sino que es un ladrón De obras de arte Que justo la mujer También Trabaja Haciendo obras de arte Es como Ahí está El momento, ¿no? El chamullo Que es muy fea la mujer Por cierto, ¿eh? A ver No es nada recomendable No, 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 acá no se ve Pero la hemos visto en otras fotos Ok, ok Y la verdad Y bueno Dice Tenemos una fe de ratas En el blog Porque dice que Cracks de Nácar Que es una película argentina Se estrenaba Se estrenaba hoy Que en realidad se estrenaba hoy Pero hace dos días Pero se pasó el estreno Se pasó Cris Urutruza Surutruza, perdón Que es la chica que siempre Hablamos La chica de prensa De películas argentinas Nos mandó un mail Diciéndonos que se pasó Por motivos Nos aclaramos Desconocidos No se conocen los motivos Al menos No nos hicieron conocer Se pasa para febrero del 2013 El estreno O sea que se pasa unos Cinco meses Un tiempito Sí, mejor Para evitar los tanques Ahí está Entonces tenemos cuatro películas Cacería implacable Días de vinilo Días de vinilo Esa es excelente Tiene una escéptica parte muy buena Los colores son como muy raros Me estoy poniendo muy Muy profundo Pero está muy bueno Cuando uno ya ve la imagen Estuvo quemando algo De la macoña Sí Bueno, tenemos Días de vinilo Como decía Cacería implacable La casa de al lado Y Resident Evil 5 La venganza ¿Cuántas venganzas habrá? En 3D, ¿no? Resident Evil Y usted ¿Cuál me va a ver? ¿Cuál me quiere ir a ver? Yo días de vinilo Pero sobre todo Por la frase que dijo Gastón Pol ¿Qué dijo Gastón Pol Si yo Me metía Ah, si yo me tomaba Los papeles ¿Cómo no los iba a firmar? Hermosa frase, ¿no? Y yo creo que deberíamos Irnos con esto Nos vamos con eso Recuerden que nos Escuchan Todos los jueves A las 22 horas Tienen nuestro blog Sí, acá, perdón Por Twitter HMail Y dice Perdón, tengo un poco de catarro Aprovecho que se fue mi hermano Para escuchar SimSup Radio Bueno, muchas gracias HMeli ¿Me damos un saludo? Ah, una ¿Una? Melisa Núñez ¿Estás por fondo ahí? No, no, es una luna Ah, ok ¿Estás comiendo? No No Te estás portando bien Perfecto No, 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 no No, no Bueno, mientras los alumnos De Harvard Le preguntan a la presidenta En nuestra presidenta O sea que Amado Boudou Es nuestro presidente En este momento Nosotros nos vamos Les recomendamos en el blog Tienen todos los trailers De la película Por si se convencen De cual se suben a entrevistas Sí o sí Se suben a entrevistas Tienen los trailers Por si quieren ver Qué película van a ver Que quieren decidir Y no tenemos nada más amiguitos Nos vamos Nos vemos Se nos ocurre Los roba Los roba sobrinos Esa es otra Los roba sobrinos Es muy buena roba El concepto El concepto de roba sobrino El concepto de roba sobrino Es muy bueno Porque Como que Tienes que averiguar Primero del tío Y después del sobrino No estoy entendiendo muy bien No, está Los roba sobrinos Puede ser El roba primo Por ejemplo Hay una vez Mirando el cielo Tienes que averiguar Tienes que averiguar